¿Por qué un día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer? Acá les contaremos rápidamente un par de motivos. Porque aún los hombres siguen sin entender que no es no mientras se nos va la vida en ello. Porque mientras ven este video, muchas mujeres están siendo acosadas mientras caminan por la calle. Porque nos siguen culpando a nosotras de la violencia que vivimos. Que por la ropa, que por la hora. Pero como dice la canción, la culpa no era mía, ni de dónde estaba, ni cómo vestía. Porque en el 2020 se registran 232 muertes violentas de mujeres. Y de estas, 162 se registraron durante el confinamiento por COVID-19. Como ya sabrán, el machismo es una pandemia con la que nos ha tocado vivir por años. Por todo esto y más, las mujeres salimos a la calle todos los 25 de noviembre para nombrar toda la violencia que cargamos en nuestros cuerpos. Para gritar y exigir justicia en nombre de las que ya no están. Porque la violencia nunca está justificada. Es un problema estructural que nos compete a todas y todos eliminar. Podemos iniciar corrigiendo nuestras amistades cuando hacen comentarios machistas, no compartiendo nudes y respetando la ropa que nos queramos poner. ¡Basta ya! Luchemos contra la violencia de género. Cuéntanos en los comentarios cómo podemos actuar en contra de la violencia de género. ¡Basta ya! Luchemos contra la violencia de género. ¡Basta ya! Luchemos contra la violencia de género.